Después de la pelea de Centurión con Koudet, su técnico Racing tomó la decisión de separarlo del plantel El chacho no lo quiere más en su equipo Buen día para todos o buenas tardes o buenas noches Depende de donde nos estás viendo Mi nombre es Huaco y estamos acá en un nuevo video Ricardo Centurión es separado de Racing Después de que sufrió como nadie la derrota contra River Pero no solo por el resultado Tuvo un fuerte cruce con el técnico Una constante burla y joda de la hinchada Y al final un lujo de casco que no lo dejó para nada bien parado Antes de empezar el video quiero agradecerles a OneFootball Por mantenerme informado de mis clubes favoritos del fútbol Y gracias a ellos no me pierdo un solo resultado Gracias a su actualización a tiempo real Sobre como van los partidos más importantes del día Si te la querés descargar el link está en la descripción Ahora si vamos con el video de hoy Empezó el día de Ricardo Centurión con una publicación en Instagram Con la frase contra todos vamos academia Se lo notaba muy motivado y con ganas de enfrentarse a River Que ya lo tiene como un rival personal Pero para su sorpresa fue suplente Y recién a los 67 minutos del partido Con ya el encuentro 2 a 0 abajo Coded lo llamó para que entrara Algo que no le gustó para nada a Centurión Y se lo recriminó al técnico por el momento en que lo ponían más que nada Un fuerte cruce que terminó en un empujón hacia su técnico Gesto que estuvo muy mal visto para la dirigencia de Racing Y como si no fuera poco el enojo que tenía Cuando estaba a un costado del campo a punto de entrar La hinchada de River se la agarró con él Recordando una pelea que tuvo con Enzo Pérez en la Libertadores del año pasado Cuando el de River le dijo pisala ahora En referencia a un tuit que le tiró Centu por el mundial Algo que provocó una pelea en el partido Y que se detuviera por un par de minutos Y volviendo con este partido Antes de terminar con la derrota ya asumida para el equipo del Chacho Centurión fue a cubrirlo a Milton Casco Que lo hizo pasar de largo para la locura de la hinchada de River Terminando el partido como una de sus peores noches Y tras la polémica Coudet decidió no opinar en conferencia de prensa Chacho, sos un tipo que maneja muy bien los grupos Se te ha destacado eso Y has tomado decisiones cuando las has tenido que tomar Sacando jugadores de peso Hoy Centurión tuvo una reacción rara Por lo menos a la distancia Me gustaría que expliques un poco qué pasó No, no, de las cosas individuales Las cosas que tenemos que solucionar internamente Las solucionaremos internamente Pero no hablar de casos individuales Después de un partido donde individualmente no podemos resaltar nada Mientras que el jugador solo subió una frase motivadora A sus historias de Instagram Pero en el día de hoy El presidente de Racing dio la noticia Que el chacho Coudet decidió que Centurión no se entrene más con el equipo de primera Y lo bajó a la reserva Pidiendo que no lo quiere más en su plantel En las próximas horas se verá qué pasa Algunos dicen que Coudet lo mandó al muere con la hinchada de River Y que lo hizo a propósito No sé, vos, vos qué opinás Dicen que por esa razón Centurión se enojó Mientras tanto Algunos hinchas de Boca Ya lo piden De vuelta para el equipo de Alfaro Y vos, qué opinás de Centurión Lo que hizo Era para que lo sancionen así ¿Qué crees que pase ahora? ¿Tendría que volver a Boca? Decímelo acá en la caja de comentarios Lugar del debate Lugar donde no puede faltar tu opinión Tu comentario Tu me gusta Un comentario que te haya parecido gracioso O interesante Y tampoco puede faltar que te suscribas a este canal Donde vivimos el fútbol y la vida día a día Un canal que estamos creciendo juntos Ya somos más de 135.000 Una banda Y esto es todo Gracias a ustedes Y ahora me voy despidiendo Mi nombre es Joaco Y nosotros nos estamos viendo Hasta el próximo video Nos vemos y chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!